La nueva familia de billetes y monedas co-circulará con las piezas del cono monetario vigente. De esta manera, a partir del 20 de agosto, el billete de 5.000 bolívares será igual a 5 céntimos de bolívar soberano, lo que facilitará hacer pagos exactos. Será muy sencillo. Nuestra patria es independiente y nuestro bolívar soberano. Gracias por ver el video.